El día en que nos conocimos Iba con ella y tú venías con él Sus días tan enamorada que nunca me lo imaginé Nos presentamos mucho gusto a saludarnos algo nos pasó La química se dio perfecta y así la historia comenzó Hubo miradas apasionadas y yo me acerqué cuando se fue Me enamoré, dijo a decirte que me enamoré No me preguntes, no sé cómo fue Me sorprendió el saber que tú también Me enamoré, también dijiste yo me enamoré Sentí lo mismo, tú lo sabes y bien Y entre la gente nos ganó la piel Hubo miradas apasionadas yo me acerqué cuando se fue Me enamoré, me enamoré Me enamoré, dijo a decirte que me enamoré No me preguntes, no sé cómo fue Me sorprendió el saber que tú también Me enamoré, también dijiste yo me enamoré Sentí lo mismo, tú lo sabes y bien Y entre la gente nos ganó la piel Sentí lo mismo, tú lo sabes y bien Tuvimos que decir adiós un poco antes del amanecer Me enamoré, la fiesta ya se terminó Me fui con ella y te fuiste con él Me enamoré, dijo a decirte que me enamoré No me preguntes, no sé cómo fue Me sorprendió el saber que tú también Me enamoré, también dijiste yo me enamoré Sentí lo mismo, tú lo sabes y bien Y entre la gente nos ganó la piel ¡Oh, oh, oh! Gracias.